Estamos aquí en Malasia, que nos está echando una mano aquí un señor y dice que estuvo hace 40 años en las Islas Canarias, en Gran Canaria y le preguntamos que si fue militar, turista o qué y me dijo, militar, me cago en la leche me cago en la leche, pero en inglés I shit in the milk I shit in the milk a ver si nos consigue habitación, estamos aquí esperando aquí el lavabo ah mira jajaja esto es un lavabo, como ahí se ve, es un café libre esto es fenomenal lo bajamos por ahí, y lo bajamos por ahí, que más quieras Malasia, en los super, tienen mascotas que son pescaditos y vaya pescaditos que bueno no estarás viendo porno no estarás viendo porno, a tu edad no se ve porno tu dibujo está animado, pero no porno cartel de prohibido motos de 125 no, prohibido aparcar prohibido aparcar motos de 125 motos de cambio motos de cambio no se se aparcar o circular o qué ahí no dice nada de scooter bueno, miralo, scooter se puede entrar prohibido cuatro, mira cuatro adultos, claro, son dos niños así sí se puede adiós bye bye aquí con el pedazo de motón este voy a explicar una cosa, las matriculas aquí son blanco y negro, alto contraste para que se vean y lo curioso estamos flipando aquí con la moto lo curioso es que tienen que llevar la ah vale, está aquí, que no lo veía tiene que llevar la matricula también delante, lo suelen llevar en la rueda, pero esta lo lleva aquí arriba esto que parece naranjas hormonadas que son pues bueno, vamos a poner aquí referencia a la mano para que se vea el tamaño es una fruta, esta es mi mano así que se ve que son bastante grandes ¿no? pues estos son pomelos, pomelos que en occidente sería, vamos, ni la cuarta parte de estos, gigantesco, más grande que una calabaza, te da esto en la cabeza y adiós a la vida Proton una marca de coches aquí en Malaysia como uno bueno, algo curioso de Asia los mapas del mundo ponen a Asia en el centro lo más al centro que pueden sin cortar continentes por tanto, el centro es pacífico e índico no como estamos acostumbrados en occidente a ver el atlántico en el centro a que se ve raro aquí en Malasia se vende una fruta que es como si fuera carbón una piedra negra más cosas raras de Malasia aquí los chofer con altavoces de hi-fi pegados ahí para escuchar bien la musiquita mientras van conduciendo la bandera de Malasia parece la de Estados Unidos solo que en vez de las estrellas es una luna y una estrella amarilla pero las bandas igual bueno, una cosa muy interesante de Malasia en vez de poner un prohibido ahí va un coche ahí va una moto ahí en vez de poner un prohibido ponen prohibido coche y prohibido moto prohibido coche prohibido moto no me pongas un prohibido normal sino prohibido coche prohibido moto como ven muy útil una cosa rara de Malasia esta fruta se llama sagoso habrá que probarlo bueno esto es algo que he descubierto en una tienda aquí en Malasia que llaman el cristal mágico cristal para tu privacidad 360 grados es un cristal líquido esto que se les pone por delante pero negro le estoy preguntando que como coño funciona y no me dicen no tengo ni idea para qué es porque si lo pones al móvil delante negro no vas a ver lo que tiene y no es de que taipón es de pegar así que como dices el bueno un rojo local estamos comiendo tengo un rojo reventadísimo voy a poner una leche de hierba y eso es muy frío aquí dentro entonces que es lo que se hace aquí pues te pones así entre medio de la puerta medio dentro medio fuera fuera a 30 grados y dentro estaremos a 21 a lo mejor a diferencia de 9 grados y así me voy atemplazando aquí me quedo medio trillado el colega de arriba está comiendo y mientras se le cae el de abajo lo va recogiendo y ahora dice niño dame algo ahí en malaysia la pintura más barata es esta la rosada por eso pintan todas las meniband de rosado pues dicen señores se nos está oxidando pues bote pintura rosada además compran mucha cantidad y así la comparten entre ellos entonces toda la flota pues queda con este color tan curioso rosadito y hay una niña que está mirándome el ojo chungo aquí vemos a dos españoles dos spanish buscando motos este de aquí empieza la negociación dice en plan eh mira es aquí donde se alquilan vale tal primer vistazo entra para adentro entonces ahora va a decir aquí alquilan motos si aquí y tal no para coger motos donde es la señal de prohibido coche ya ya la grabé y dice para allá está el reggaeton así que siguiente capítulo llegamos a la tienda este a mi hermano dice que lo están intentando estafar es el que le están estresando están estresando estos mamones